Esa afirmación va a salir toda así Escribo sin escuchar ¿Sé que no sé? ¿Sé que no sé? Yo mismo estoy en el lugar ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Sabés la nota? Vamos a ir, pero vos toca a ver Si querés escuchar Revitón, anda en tu casa ¿De Don Omar o de ahí? ¿Estás intentando de olvidar? ¿Estás intentando de daño? Bueno, vamos con este Acordate de la letra ¿Cómo es lo? El Crepe, acordate de la letra ¿Vamos? Vamos a ir, vamos a ir Vamos a ir Se prendió la llave del pro paraíso Se pudieron escapar los prisioneros de la razón Se convirtieron en demonios los ángeles que nadie quiso Se regalaron los besos que nadie vio Se levantó y sigue el sol a la luna Pero no se ve nunca Se mudó al centro a la huelga Descuentó con el globo feroz Se ve por el arco Y de alguno que no hay nunca de nunca Se dice que es prenderse mucho la truca que consume la voz Se hizo emoción la inocencia ¿Cóndi ahorita? ¿Cuando veo esa sensación? Loco, si no lo sabes no lo toqué ¿Quieto? No, viste Cuatro horas Me encanta ¿Quien saben lo? Me encanta la mazana Me encanta que la mazana Me encanta el chile, me encanta Me rompí esa pata La verdad, esa hicieron en el último estributo ¿Siempre opinan igual? Hasta esa parte por lo menos Bueno, vamos Se dice la emoción ¿Sí? De la ausencia, cuando pegó esa sensación, quedamos en presencia, de la ausencia del dolor. De la ausencia, cuando pegó esa sensación, quedamos en presencia, de la ausencia del dolor. De la ausencia, cuando pegó esa sensación, quedamos en presencia, de la ausencia del dolor. De la ausencia, cuando pegó esa sensación, quedamos en presencia, de la ausencia del dolor. De la ausencia, cuando pegó esa sensación, quedamos en presencia, de la ausencia del dolor. De la ausencia, cuando pegó esa sensación, quedamos en presencia, de la ausencia del dolor. De la ausencia, cuando pegó esa sensación, quedamos en presencia, de la ausencia del dolor. ¡Guarda!